El pelotero dominicano que tomó un préstamo para comprar un Lamborghini y ayudar a su familia Nos referimos al toletero dominicano Frank Mill Reyes Quien a través de un video con Jan Sepujol nos contó todo acerca de este tema Frank Mill empezó diciendo que la pasión de él son los carros, las prendas y muchas cosas más Pero aprovechó el momento para dar una demostración de lo que es su gran Lamborghini Se hizo este regalo de cumpleaños en el año 2019 Un Lamborghini de color amarillo el cual customizó a su manera El carro tiene la bandera de Italia en los lados En la llanta había algo rojo que lo personalizó del color de la bandera de Italia Frank Mill dijo que está enamorado de esa pamparita Se montó en su carro para dar una vuelta Los decapotó y fue aplicando cada uno de los botones del carro en su interior Verdaderamente es una máquina muy bonita en su interior Algo aperísimo con muchas características que no tiene cualquier vehículo común y corriente Frank Mill dijo que desde que tenía 17 o 18 años este carro era el carro de sus sueños Desde que pisó Grandes Ligas que le dieron la oportunidad de conseguir algo Tomó los primeros pasos de bendecir a su familia y luego hacerse su regalo el mismo Con Dios todo se puede, su sueño se hizo realidad, relató Frank Mill También se le preguntó a Frank Mill que si tiene pensado en el futuro tener otro vehículo en especial A lo que Frank Mill respondió, eso dependerá de que haya salido en el momento Pero que su sueño era ese Lamborghini Otra de las preguntas fue que cuánto le costó ese Lamborghini Y Frank Mill respondió que le costó unos 345 mil dólares Frank Mill Reyes ayudó a su familia y compró este vehículo Fue con un préstamo de 4.8 millones de dólares que tomó en una compañía de préstamos en los Estados Unidos Frank Mill dijo que tomó ese préstamo porque tenía mucha necesidad Su familia venía de mula abajo y sentía esa obligación de ayudar a su familia Además Frank Mill Reyes también contó que mucha gente cree que la familia nada más son hermanos, madre y padre Pero que para él no es así Su abuelo tuvo 21 hijos por lo que tiene un sinnúmero de tío y tía Entonces él tomó ese dinero porque sabía que tenía la oportunidad de ayudar a su familia con algo adelante Ese préstamo de 4.8 millones de dólares más lo interés Se lo pagará cuando filme contrato en Grandes Ligas El día que lo filme paga eso y ya Cabe destacar que Frank Mill apenas tiene 3 años en Grandes Ligas Y se espera que firme un contrato millonario en lo adelante Frank Mill Reyes relató que con ese préstamo que tomó Compró un 95 vehículo y 7 casas para distribuirlo entre sus familiares Los cuales vivían hasta 12 personas en una sola casa Frank Mill destacó que aún tiene metas por cumplir Uno de sus sueños más grandes es hacer un comedor en su pueblo Palenquebaní Un comedor para aquellas personas que no puedan cocinar algún día Puedan ir y comer ahí Es un proyecto que tiene pensado hacerlo en este año 2020 Frank Mill Reyes filmó con los padres de San Diego como agente libre internacional en el 2011 Reyes hizo su debut en la Grandes Ligas el 14 de mayo del 2018 Contra los Rockies de Colorado comenzando en el jardín derecho Después de que los jardineros Will Mayer y Hunter Fromm hubieran sido colocados en la lista de accionados Frank Mill Reyes conectó su primer honrón de la MLB el 21 de mayo en el National Park Reyes terminó la temporada con un OPS de 838 Un promedio de bateo de 2.80 y 16 honrones en 261 turnos al bate El 31 de julio del 2019 los padres intercambiaron a Frank Mill Reyes con los Indos de Cleveland En un intercambio de tres equipos que también incluyó a los Rojos de Cincinnati En el 2019 batió para 2.37 con 37 honrones y 81 carreras impulsadas El 31 de julio del 2019 los padres intercambiaron a Frank Mill Reyes